¡Perdón! ¡Pues perdón, Doña Perú! ¡Lo siento! Al menos tenemos buen internet, ¿eh? Digo nomás. Bueno, pero... No se me va tanto el internet, ¿eh? Yo siento que también está en la mierda. Hola. Hola. ¡Déjenme, culas! ¡Déjen! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No les voy a mentir, me tomé un primer trago antes de empezar. ¡Ah! 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 ¡Se nota, se nota! A ver. Ahí estoy entrando. F5, chat. Entra, por favor. ¡Ay, Raccoon! ¿Qué? ¡Que entra al servidor! ¡Al servidor! ¡Dios mío! No se puede tener una conversación normal contigo. Lo dice la que tiene un Patreon. ¿Qué? Lo vas a sacar a Flote cada que tengas que decir algo contra mí, ¿eh? Karma, literalmente... Le va pero muy mal a Flex. ¿En serio? ¿Tan mal está yendo a Flex? ¡Dios! No puedo creérmelo. ¡Sí! ¡Dios mío!